Hola sectarios, vamos a hacer un unboxing de, aquí lo tenemos, La Sombra de Saros. Dejad voy abriendo el paquetito. La Sombra de Saros es una campaña que se financió por Verkami, creo que debe hacer ya aproximadamente un año, con bastante éxito. No es para la ñama de Tulu, sino que usa el sistema de ratas en las paredes y también el sistema, creo recordar, de Tulu de 100. Así que lo podemos jugar con el sistema de rastro de Tulu, el sistema Tulu de 100, y bueno, si es para el sistema de Tulu de 100, será muy fácil de adaptar a la ñama de Tulu. Vale, aquí lo tenemos. La Sombra de Saros es un tocho considerable. El libro con solapas. Son casi 300 páginas, 285. Bueno, como sucede en la mayor parte de los mecenasos, aquí está la lista de mecenas, me tendré que buscar por aquí. Las tiendas mecenas. Las Norolas. Las tiendas mecenas. Las tiendas mecenas. Dis empujas. Las tiendas. Sí. Dulce. Dos o en aguasta. Seguimos. Las tiendas mecenas. y vamos a echar un vistazo aquí aquí lo tenemos producto compatible con ratas en las paredes y es el sistema turu de 100 esto se merece luego una lectura y una reseña aparte vamos a ver la bolsita fichitas todo esto son fruto de los diferentes estrés guas grunfiel que es el nombre de la ciudad en gazette que recordar que esto es para indicar el paso el clima es decir tenemos perdón ahora mejor así en verano otoño invierno primavera lluvioso más lluvioso parece ser va un poco duro aquí soleado y las nubes supongo que la mecánica estará explicada dentro del de la campaña o es decir es un es un marcador para el clima y el paso de las estaciones producido para perdón ahora producido para la brownfield son fichas de puntos de vida en las rojas las azules las azules serán supongo que puntos de cordura aquí está aquí está ceregritos Estaciones sin pulsar canos. La verdad es que ya no me acordaba yo de estas fichas y además de las fichas, el libro, el medidor de tiempo, hay un sobre que contiene, un momento a ver si lo consigo abrir, más material. Por un lado tenemos un calendario del 2024. Este calendario, hay fechas marcadas que no las voy a ocultar. No sé si tienen, lo tendría que revisar ahora porque no recuerdo si las fechas marcadas eran para el director o es para los jugadores. Bueno, puntos de libro, muy bonitos, aunque no son algo que yo suelo usar. Un mapa en color. Aquí está. El mapa de la región de Brunfield. Está situada en Massachusetts. Al otro lado tenemos la ciudad de Brunfield, 1924. Están marcadas las... Este es el mapa para los jugadores. Están marcadas las localizaciones más destacadas, pero no están numeradas. Están marcadas las localizaciones más destacadas. Y si miramos el otro mapa, tenemos la red de saneamiento municipal, condiciones meteorológicas y una tabla de encuentros. Y volvemos a tener la ciudad de Brunfield. Es el mismo mapa de antes con las localizaciones. Pero ahora sí que tenemos aquí el... La leyenda de las localizaciones. Bueno, las tapa un poco por si esto lo ve algún jugador. Y además de ello, continuamos con los dosieres estos, que son los personajes pregenerados. Tenemos... Tenemos... Bueno... Ah... Un momento que reflejo un poco. Así. Tenemos aquí las fichas en el sistema Tulu de 100. Con las características, las habilidades, estabilidad, los puntos de vida, puntos de magia, equipo... Y aquí tenemos... Las fichas con la... Para jugar a ratas... Con el sistema de ratas en las paredes. Es el mismo personaje con dos sistemas. Y toda la historia suya. Y además es un... Es bastante... Es bastante... Es bastante... Fina. Pero se puede usar como carpeta para que el jugador vaya guardando sus pistas y los papeles que vaya acumulando en la campaña. Y de personajes, pues ya los habíamos visto, pero hay bastantes. El primero, un gaster. El segundo, profesor de literatura. El tercero, profesora de ciencia. Cuarta, enfermera. Quinto, vendedor ambulante. Sexto, un contable en excedencia. Séptimo, un abogado. Octavo, espiritista. El noveno, diletante. Décimo, abogado. Y el undécimo, investigación privado. Investigador privado, a no ser que me haya descontado. Todos ellos tienen su correspondiente carpeta, bueno, carpetita, con las estadísticas en el turo de 100 y ratas en las paredes. Y una amplia historia. Así que... Bueno, vamos a apartar esto. Y vamos al libro, que es lo interesante. Ya hemos visto que son 286 páginas. blanco y negro, con salapas. Aquí tenemos los créditos. Y bueno, creo que con esto ya hemos hecho un... el unboxing correspondiente. Ahora, a leerlo y a ver si jugarlo. Para mi desgracia no creo, pero a ver si puedo hacer una reseña. Una campaña de casi 300 páginas. No es... no es moco de pavo. Bueno, aquí tenemos las ayudas. Perfecto. La verdad es que el acabado es bastante... está bastante bien. Hay bastante ilustraciones... Aquí tenemos... un penejo talazar... y bueno, como siempre tenemos ratas en las paredes... y el turo de 100. Aquí todo el juego es... toda la campaña está en mi sistema. En los dos sistemas. Perfecto para... Para poder usarlo... Bien, pues nada. Como siempre, abajo en los comentarios os pondré un enlace al fuego de sectarios. Hasta luego. Si te hagas un...